Seguimos con esto Sigue, 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 sigue Vamos las meninas, vamos malagueños, paraísos, las violentas ¡Los llanos! ¡Los rectos! ¡Vamos compasos! ¡Vamos chulcato! ¡Vamos los ganados! ¡Vuelta a lugones! ¡Vamos a la riqueza! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Por qué vas curando venganza? Y cuando me descavenazas Sigas, ya basta Despierta Es cierto, ya hay otra en mi vida Alguien que me quiere En mi mar Las cosas Y claras No servirán de nada, no Tus lágrimas Contigo ya no sirvo amor Ni lastimar Ayer todavía Dormía en tus brazos Y hoy mi ternura me das Con ella el amor Con ella el amor es amor Volcánico Contigo es amor de rumón De cálico Nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás De cálico Contigo es amor de rumón De cálico Y nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás ¡Cachorras! ¡Sí! ¡Vamos los chicos Barrio San Viento ¡Vamos San Vicente! ¡Vamos Marcos Cato Marcos ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos a las cachorras! ¡Eh! ¡Vamos a la hora y trula ¡Ariano! ¡Santa Isabel Tercera! Despierta No existen princesas ni hadas No eres mi dueña ni nada Las cosas inclaras ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Por qué vas curando venganza? Que cuando me ves me amenazas No sigas la pasta No se tiran de nada, no Tus lágrimas Contigo ya no siento amor Y lastimar Ayer todavía dormí en tus brazos Y hoy mi ternura me das Con ella el amor es amor Volcánico Contigo es amor de rumón De cálico Ya lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Ella el amor es amor Volcánico Contigo es amor de rumón Volcánico Y nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Uh, 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 uh No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que llego y tú no estás Cuando eres tu lejos, suena ya sé que con él tú me cañas Un canje de amor por un extraño para ti Él es un sabio mientras que yo sufro en silencio Todo lo que es el que uno a uno, día a día, noche a noche Vas haciendo que cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo sufro en silencio Cada rato que te va a pegar todo y ya de tu boca está robándome Oye No es la primera vez que cuelga el silencio Cuando eres tu lejos, suena ya sé que con él tú me cañas Cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo sufro en silencio Todo lo que es el que uno a uno, día a día, noche a noche Vas haciendo que cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo sufro en silencio Cada rato que te va a pegar todo y ya de tu boca está robándome Oye 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 Robándome Un segundo Robándome Ahí Oye Cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo Sufro en silencio Todo lo que es el que uno a uno, día a día, noche a noche Vas haciendo que cambias mi amor por un extraño y para ti Él es un sabio mientras que yo sufro en silencio Cada rato que me va a pegar todo y ya de tu boca está robándome Oye 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 Robándome Robándome La filigra Siguiente alfa Mecursito 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 Y la esposa de futura Me mata los celos, porque gustas a mi lado Me mata los celos, y estoy desesperado Me mata los celos, pero por ti me ha abandonado Pero por ti me ha abandonado, ay No como, no como, no salgo, no lo amo No como, no como, no salgo, no como, ¿por qué? No me da, te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos, me mata los celos, porque todavía te quiero Me mata los celos, porque todavía te quiero Te quiero Te quiero Me mata los celos, porque no estás a mi lado Me mata los celos, y estoy desesperado Me mata los celos, y yo me quito abandonado Y yo me quito abandonado, ay No tomo, no como, no salgo, no duermo No tomo, no tomo, no salgo, no duermo, ¿por qué? Todavía te quiero, me mata los celos por ti Me mata los celos, me mata los celos por caer Todavía te quiero, me mata los celos por ti Todavía te quiero, te quiero La figura que vive al frente Desde que murió el marido, no se perdió en tierra La figura que vive al frente, no se perdió en tierra Desde que murió el marido, no se perdió en tierra Desde que murió el marido, no se perdió en tierra Bella, bela, 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 bela pa' ti Bela, 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 bela Siempre se viste de negro, a mí se aquí la consuela Gira los velorios, se cariña con la fe La viuda que vive al marido, a mí se aquí la consuela Gira los velorios, se cariña con la fe La viuda que vive al marido, no se tú tiene un entierro Me la vela, bela, 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 bela. Un bela, 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 batim Un bela, 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 batim Un bela, bela, batreya Batreya, batreya ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la barca! ¡Y se fue!